aquí vamos a ver cómo resetear esta lavadora es que es el morf, le falta la parte de arriba el modelo ese es el modelo y para resetearlo, lo que sabes que a veces cuando seleccionas un ciclo los números aumentan mucho, por ejemplo cuando lo pones en normal, en bulk bedding aquí aumenta a 1 hora y 17 minutos lo único que hay que hacer es presionar las dos teclas select y stop pause durante 10 segundos simultáneamente y ella va a mostrar ese def es default es decir que lo reseteo a los valores de fábrica con eso el ciclo en bulk y bedding va a cambiar a 50 minutos cuando antes tenía 1 hora y 17 minutos aquí en el display y luego se podía seleccionar la temperatura entonces FALER appliances para ustedes y que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!